Hoy, en Historias Oscuras de la Fama, hablaremos del misterio de la mamá de Emilio el Indio Fernández y las polémicas en la vida de Pedro Infante. En esta serie de video semanal te contaremos anécdotas que son desconocidas para la mayoría de sus fanáticos y pueden involucrar cualquier tipo de historia. Pero antes de comenzar, nos ayudarías con un like, ya que si te gusta nuestro contenido deberías de suscribirte y darle click a la campanita para que te lleguen las notificaciones de esto que es Intensa Estudio. Bienvenido. Emilio el Indio Fernández encontró a su madre con otro hombre que no era su padre. Este hecho lo descompuso todo ya que asesinó al amante de su madre. La leyenda del cine mexicano el Indio Fernández le daría pies y cabeza a el arte en México. Protagonizando no solo un sinfín de películas, sino dirigiéndolas, produciéndolas y escribiendo guiones, no solo en el territorio nacional, sino también en España y en Estados Unidos. Fernández representa una etapa en México, ya que fue una persona mitómana, machista y homófoba, por lo cual se cuentan con muchas historias de él, algunas verdades y algunas otras mentiras. Pero lo que pocos saben de él, y es una realidad, es que Sopodo, el indio, proviene de su origen, donde por sus venas corría sangre del pueblo Kikapú. Quienes tienen asentamientos en Coahuila, Sonora, Oklahoma, Kansas y Texas, ya que su madre provenía de este pueblo. María Sara Romo Bustamante sería el nombre de la madre de Emilio Fernández. Su paradero fue uno de los grandes misterios de la vida del multifacético personaje. Ya que al actor nunca le gustaba hablar de ella, en las pocas ocasiones que lo hizo, habló sobre cómo en 1913 encontraría a su progenitora en un encuentro íntimo con su amante. Mientras que su padre, Emilio Fernández Garza, se encontraba lejos peleando en la Revolución Mexicana. El encolerizado infante tomó la carabina de su padre, matando al momento al amante de su madre. Esto lo haría tomar la decisión de vivir en la fuga por el delito cometido. En esta versión de la historia, Sara, la madre del indio, se quedó en el lugar para reintegrarse con su pueblo Kikapú. Una segunda versión salida de la boca del mitómano actor sería que tras dar muerte al amante de su mamá, un amigo de este tomaría venganza contra Sara, asesinándola. Años después, la escritora galardonada, hija del indio Fernández, Adela Fernández, mencionó en su libro El Indio Fernández, Vida y Mito, pudo investigar que su abuela no había muerto asesinada, pero tampoco se había quedado con el pueblo Kikapú, ya que de quedarse habría pasado por un juicio por adulterio. Sea cual fuere, nunca se supo dónde terminó Sara Romo sus días, porque no existe lugar donde se encuentre una tumba con su nombre. En la corta vida del ídolo inmortal Pedro Infante existieron muchas controversias que en estos años escandalizan lo que en aquel tiempo se veía como algo natural y justificable, como la edad de sus diferentes parejas, además de la falsificación de documentos oficiales. Pero en esta ocasión e historia te narraremos y numeraremos las polémicas en las cuales se vio envuelto el de Huamuchi. A los 17 años se convirtió en padre, tras sostener un romance con Guadalupe López. Lamentablemente a esta hija la familia no la reconoció y tampoco peleó por la herencia. Su primera esposa tenía 8 años más que él. El noviazgo con María Luisa León Rosas no era bien aceptado porque indicaron que Pedro Infante no era de su misma clase social. Mientras que seguía casado con María Luisa León Rosas, Pedro Infante comenzó un romance con Guadalupe Torrentera, una joven bailarina de tan solo 15 años de edad. Tuvieron tres hijos. En 1953 se casó con Irma Dorantes, pero no se había divorciado de María Luisa León Rosas. Se supo que falsificó su firma y la Suprema Corte de Justicia impugnó el matrimonio en 1957. A su muerte, más de 40 hombres y mujeres se presentaron en su cepelio para asegurar que eran sus hijos, lo que nadie dudó en su momento por ser conocido como un promiscuo. Otra más de las polémicas fue la relacionada con el hecho de que ganaba 20 mil pesos cuando se presentaba o hacía shows, una cifra desorbitante para la fecha. Durante mucho tiempo ocultó su condición médica, pues padecía diabetes derivado de sus atracones con la comida, situación que lo llevó a obsesionarse con el deporte. En la década de los 90 se dio a conocer una sesión de fotos en la que posó desnudo. Algunos indican que fue su sobrino Guillermo López quien la tomó, y otros que fue su propio hermano Pepe Infante. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy, regálanos un like además de mucho amor en la caja de comentarios. Esperamos oír de ti, esto es Intense Studio.